Buenos días, tardes, noches. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema del sistema nervioso. Esta es la primera parte de una serie de videos. Vamos a empezar con el tema del tejido nervioso. ¿Qué es el tejido nervioso? El tejido nervioso es una composición de células altamente diferenciadas y altamente especializadas. Es altamente diferenciada porque existen muchos, diferentes, de diferentes formas, diferentes tamaños de células nerviosas. Y es especializada porque a pesar de que hay distintas células nerviosas, cumplen su función, una sola función, que es la de pasar el impulso nervioso, transmitir el impulso nervioso. Tiene funciones como, vamos a poner un ejemplo, tú tienes una tetera, está hirviendo y tú pones tu mano. Lo que se encarga del tejido nervioso es de emitir una respuesta. En el ejemplo de la tetera, de recibir la sensación de que tú con tu mano has tocado la tetera. ¿Cuál es ese estímulo? Es el calor. Analiza la sensación que produce tu piel, que produce el calor a tu piel. Y transmite la información de la mano, de las neuronas, del músculo que está en la mano, hacia el sistema nervioso central que está acá en el cerebro. Entre las células del tejido nervioso tenemos dos. En este caso vamos a estudiar una de ellas, que es la neurona. La neurona es la unidad anatómica, funcional y genética del sistema nervioso. Es anatómica porque es la base de todas las estructuras del sistema nervioso. Y también es funcional porque puede trabajar por sí sola, sin necesidad de otras. Puede trabajar en unidad y puede realizar la misma función, que es la de recibir, analizar y transmitir el impulso nervioso. Tenemos las partes de la neurona. Tenemos el soma. Tenemos el axón. Y tenemos el telodendrón. En este vocabulario tenemos el corpúsculo de Nissel. El corpúsculo de Nissel se encuentra en el núcleo de la neurona, en el soma. Que es, sintetiza neurotransmisores, ya que es retículo endoplasmático rugoso. Y los neurotransmisores son, o se caracterizan por tener una composición protéica. Tenemos el axón, que aquí contiene vainas de mielina. Lo que hacen, su función es hacer que el impulso nervioso pase a través de saltos. El salto sináptico. Acá pueden presenciar una axón sin vainas y una axón con las vainas de mielina. El axón con vainas de mielina, la información, el impulso nervioso pasa a través de saltos, a una velocidad de 120 metros por segundo. Ya que recibir, analizar y transmitir el impulso nervioso tiene que ser súper rápido, súper veloz. Por ejemplo, el problema de la tetera y la mano. Bueno, cuando tú tocas la tetera caliente, lo que primero que haces es quitar la mano. Ya que el impulso nervioso ha pasado muy rápido y has sentido la necesidad de quitar tu mano. Este es el axón sin vainas de mielina. Como ves, hay una gran diferencia, ya que acá el impulso nervioso pasa a través de 0,2 metros por segundo. Es súper lento. Bueno, las propiedades de la neurona. Son la de generación, conducción y transmisión. Generación. Se llama generación porque produce un potencial eléctrico. Produce una despolarización o una excitación. Para que el impulso nervioso, que podría estar acá, pase a través de todo el axón. Esta despolarización, para que se produzca esa despolarización, tiene que intervenir un elemento, como podemos conocer. Fuera de la neurona existe un medio salado. Existe la presencia del sodio. Lo que es el sodio para producir la despolarización es ingresar en el terminal somático. Al terminar en el soma, el terminal somático, ingresa el sodio. Produciendo una alteración, una excitación, una despolarización. Venimos con la siguiente propiedad, que es la de conducción. ¿Qué quiere decir conducción? Que el impulso nervioso no se va a quedar acá. Va a avanzar. Pero para que avance, necesitamos hacer que esta parte excitada se ponga en calma. A eso lo llamamos repolarización. Ya que al haber entrado el sodio, tiene que salir otro elemento para que el circuito, para que el impulso nervioso, siga pasando, siga su flujo hasta llegar al terminal axónico. Y ese elemento se llama... Y ese elemento se llama potasio. O sea, entra sodio, excita a la neurona, se produce un potencial eléctrico y sale potasio. A eso se le llama generación. Y conducción es que va a pasar el impulso nervioso a través de todo el acción, mediante el proceso de generación. Entra sodio, sale potasio. Pasa el impulso nervioso acá. Vuelve a entrar sodio, sale potasio. Y vuelve a salir. El impulso nervioso se origina acá. Y así, así, hasta llegar al final, al terminal axónico. Y la última propiedad, que es la de transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Que la neurona no se va a quedar con la información, no se va a quedar con el impulso nervioso acá. Tiene que pasarla a otra neurona, mediante un proceso químico llamado sinapsis. Donde influyen los neurotransmisores. Vamos a hablar de la clasificación de las neuronas. Podemos clasificarlas en dos. Por su estructura o por su función. Por su estructura tenemos las neuronas unipolares. ¿Qué quiere decir neurona unipolar? Que solo tiene una prolongación. Vamos a poner acá uno. Esta es una neurona unipolar. ¿Por qué? Porque tiene solo una prolongación. Solo una. Y carece de dentritas en el soma. No hay dentritas. Este tipo de neurona es muy común en el desarrollo embrionario. Cuando aparece la segunda capa embrionaria, el endodermo. Vamos a hablar ahora de la neurona pseudo-unipolar. ¿Qué quiere decir pseudo-unipolar? Se asemeja mucho a la unipolar. Porque no tiene dentritas en el soma. Pero esta tiene dos prolongaciones. La prolongación que termina en el terminal axónico. Y la prolongación donde hay dentritas. Esta es la neurona pseudo-unipolar. Vamos a poner acá dos. Seguimos con la neurona bipolar. La neurona bipolar es esta de acá. Vamos a poner tres. Esta neurona se caracteriza por tener dos prolongaciones. La prolongación del terminal axónico y la prolongación de la dentrita. Esta neurona solo tiene una dentrita. Solo hay una dentrita. Una. Y la última neurona, según su estructura, es la neurona multipolar. Que es la que todas conocemos. Esta de acá. ¿Qué es esa de ahí? Esta neurona se caracteriza por tener una sola prolongación. Esta neurona se caracteriza por tener la prolongación del axón. O sea, el término del axónico. Y por tener muchas, muchas, muchas dentritas. Ahora pasamos a la segunda clasificación de las neuronas. Que es por su función. Tenemos a la neurona sensorial. La neurona sensorial la tenemos en el sistema nervioso periférico. La función de estas es de pasar el impulso nervioso de la periferia, del exterior. Por ejemplo, en el ejemplo de la tetera, el calor que produce la tetera, al momento de tocarlo, genera un impulso nervioso de la periferia. Genera un impulso nervioso que va a ir hasta el sistema nervioso central que está acá en el cerebro. La segunda neurona, que es la motora. La neurona motora lo que hace es convertir el impulso nervioso en una respuesta. Esta respuesta pasa del sistema nervioso central hasta la periferia. Pasamos a ver la neurona motora. La que se carga la neurona motora es la de transformar ese impulso nervioso en una respuesta. El impulso nervioso que se transmitió hasta el sistema nervioso central pasa a ser una respuesta. Llega al órgano afector y genera la acción, que es la de quitar la mano de la tetera. Y la última neurona, según su función, es la neurona intercalar. Que lo que hace es una especie de puente entre estas dos para transformar la sensación, para transformar el impulso nervioso en una respuesta. Bueno, este ha sido el tema del tejido nervioso. Lo que hemos aprendido fue lo que es el tejido nervioso, que es especializada y diferenciada. Y hemos visto una de esas células, que es la neurona. Para, vamos a ver. Gracias.